Así es, y por eso nos fuimos hasta Santana, para que un famoso personaje nos cuente esa anécdota. Dicen que cuando era niño trabajaba barriendo los buses, y de ahí que le atribuyeran un apodo que ya le ha hecho muy famoso. Así es que vamos a conocer a Moneda, el hombre de la madera. A Moneda a veces le entra la nostalgia. Cuando recorre las calles de su querido pueblo, Piedades de Santana, recuerda cuando era un caraquillo. Señor, ya limpié todo el bus, quedó bien bonito. ¿Me regalaría una monedita? Claro que sí, se la ganó. Muchas gracias, señor. Yo carajillo barría buses en el pueblo de Piedades, entonces yo cada vez que barría un bus, iba encarreando el chofer y le decía, vea chofer, échame la monedilla, porque necesito ir a comprar chicles de monedas. Entonces ya por eso en el pueblo me bautizaron como moneda, y a mí nadie me conoce por el de mar. Todo el mundo me conoce por moneda. Moneda tiene un taller. Ahí da rienda suelta a su habilidad. Es capaz de convertir cualquier tabla de madera en una bella artesanía. Bueno, yo me dedico a la artesanía de madera, y durante 14 años trabajé con gringo en artesanía, entonces de esto sobrevivo yo en la artesanía. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a cortar una cuchara. Cuando moneda creció, se dio cuenta que tenía un don en sus manos. El proceso requiere detalles. Hay varios hermanos mismos artesanos. Hay uno que trabaja en bambú, otro que trabaja en madera rústica. ¿Por qué es que a usted le gusta trabajar con madera nada más? Porque es una de las cosas más frágiles para trabajarlas. Digamos, en el metal es muy concho, en el barro es muy frágil, y en la madera es una cosa, digamos, que a usted si se le quedó tuvo chance de volverla a pegar y tengo más chance de cómo moldearla, darles otras figuras y desgastarlas a mi forma. Y vaya que moneda sabe moldearla a su gusto. A veces, su imaginación produce cosas muy interesantes. Es un casco de un nube de cedro que me encontré en la montaña, entonces empecé a trabajarlo y aquí salió ese medio casco. ¿Y cómo se le ocurrió hacer un casco? Sí, porque él traía alguna figurilla del casco, entonces yo lo fui tallando y le di forma ahí. ¿Y esa otra piecita que tiene por aquí? Esta es una pieza que es de una raíz, que me la encontré en la montaña también. Igual, esto es algo único porque no sale otra pieza parecida a esta. ¿Nada se desperdicia? No, nada se desperdicia, hay que lograr lo que la montaña le da a uno para poderlo terminar algo bonito. Han pasado un par de horas. La cuchara de moneda está lista. Lista para entrar en cualquier olla de carne o sopa de mondongo que se le ponga enfrente. Bueno, aquí se hacen cruces, máscaras, prensas de pelo, abrecartas, cucharas, fuentes, bateitas, estas son unas bateitas, chorreadores portátiles y muchas cosas, y muchas cosas más ahí que se puedan sacar. Aquel niño que pedía una moneda a cambio de barrer buses creció, y hoy es todo un artista.